La Posada La Morena está situada en la playa de San Juan de la Canal, en la localidad de Soto de la Marina y a 7 kilómetros de Santander. Ofrece conexión wifi gratuita y una terraza con vistas al mar. Todas las habitaciones de La Posada La Morena disponen de baño privado, calefacción y televisión de pantalla plana. Algunas incluyen vistas al mar. El personal de recepción proporciona todo tipo de información sobre Soto de la Marina y sus alrededores. Además, en la costa cantábrica se pueden practicar varias actividades, como ciclismo, pesca y submarinismo. Santillana del Mar y las Cuevas de Altamira se encuentran a 30 kilómetros de La Posada La Morena. La ciudad de Santander y el histórico barrio del Sardinero están a 10 minutos en coche. Los huéspedes que se alojen hasta el 15 de marzo de 2013 reciben descuentos para la Reserva Natural de Cabárseno, el Teleférico de Fuente B y el Museo Marítimo Local. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!